Y bueno, para esta siguiente canción queremos invitar a una gran mujer, a una mujer súper, súper talentosa. Queremos que nos acompañe esta noche, ¡la Sole! Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¡Gracias! Esa es la verdad, tu presencia que me está matando, senterte a la mitad. He cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. ¡La Sole! No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está. Tu corazón ya no está. Si han perdido los colores, ya tus manos no vendrán a buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día sin el alma nos unía. Ya no está. Y ya no está. Y no está. Y es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Y me振けど, que me está matando, sentirte a la mitad. Estoy cansado de intentar y no lograr que me vuelva a enamorar Sé que no me guía en la cima, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo, y en el que aún te pide calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres, quiero Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad Estoy cansado de intentar y no lograr que me vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad ¡La Sole! ¡La Sole! ¡Gracias!